¡Hey! ¡Hey! Venga, avanzando con Matt, Delice, que de la SS. Como siempre espero disfruten de la Maratón de Sercibo y en contenido con su like comentario. En el video anterior pudimos ver lo que fue el destino de las chicas y... o el que hubiera sido el destino de las chicas si nuestro protagonista no las hubiera conocido, si la diosa no hubiera intervenido con estos encuentros. Por otro lado, ahora que nuestro héroe tiene la información que le ha dado a la diosa, hay una reencompensa, un apoyo, por así decirlo, que les van a enviar, que sin duda alguna marcará un antes y un después para nuestro protagonista con respecto al poder bélico con el cual juntará. ¿Qué será lo que sucederá? Lo veremos el video que avancemos. Así que vamos a ver y si este video, espero lo disfruten. B5. C16. El asesino lo rompe todo. Me desperté y encontré a Maja durmiendo a mi lado. No había visto su rostro tan relajado desde cuando vivíamos juntos. Por lo general, mantuvo su apariencia afilada y nunca mostró ninguna vulnerabilidad, por lo que fue agradable verla así. Tarte, Día y Maja habrían muerto si no me hubieran conocido. Puede que ya lo supiera, pero eso no me preparó para escucharlo directamente. Era fácil llamarlo destino, pero ya no era un títere que se conformaba con dejar las cosas al destino. Me trajeron a este mundo para evitar que Epona se volviera loca. Sin embargo, al mirar el rostro dormido de Maja, no pude evitar sentir que había reencarnado para salvar a esas tres. Buenos días, querido hermano. Maja se despertó, frotándose los ojos con sueño. Ella debe haber estado muy cansada. Ayer, la había dejado hacer lo que quisiera al principio, pero luego tomé la iniciativa. Tal como esperaba, estudiar solo podía enseñarte mucho y Maja estaba frustrada por su incapacidad. Siendo la mala perdedora que era, había estudiado mis acciones con fervor para poder seguir el ritmo. Fue gracioso verlo. Buenos días, Maja. ¿Te sientes bien? Yo pregunté. No, no lo sé. Eres tan malo, Luke, respondió, mirándome. Había sido un poco demasiado duro para nuestra primera vez. Ella era demasiado hermosa, y mi pasión se apoderó de mí. Lo siento. Haré té. No, haré eso. Darte el té siempre fue mi trabajo más importante. Oh, sí, supongo que lo fue. Tarte era la sirvienta y hacía la mayoría de las tareas cuando vivíamos los tres juntos, pero Maja siempre se ocupaba del té. Maja se levantó y se dirigió a la cocina mientras vestía ropa cómoda. Las cocinas en suite eran un punto de venta de esta posada en particular. Un hotel normal nunca hubiera tenido uno en cada habitación. Un agradable aroma comenzó a llenar el área en poco tiempo. Escuché un golpe desde afuera y una canasta fue insertada a través de una abertura en la parte inferior de la puerta. Ese era el servicio de desayuno de la posada. Buen momento. Fui a recogerlo cuando Maja trajo el té. Vamos a desayunar, dijo ella. Sí, tengo hambre después de todo el ejercicio de anoche, respondí. Oh, Luke, normalmente eres genial, pero a veces tienes la costumbre de sonar como un anciano. Eso es acoso sexual. Un anciano, eh. Eso duele un poco. Trataré de ser consciente de eso. Sí, por favor hazlo. Quiero que seas la persona más genial que conozco. Maja sonrió y yo le devolví la sonrisa. Tomé un sorbo del té. Fue muy relajante. Como de costumbre, Maja había puesto mucho cuidado en todos los aspectos de su preparación. Luego comimos los sándwiches. Me sorprendieron. No tenía muchas expectativas, pero estaban bastante bien. Esto es pan Marehuil, comenté. Bien descrito. Los ingredientes también son de primera. Esta posada atiende a la clase alta, explicó Maja. Marehuil era una de las mejores panaderías de Milteu y yo frecuentaba el establecimiento cuando vivía aquí. Incluso parecía que el pan había sido hecho y entregado esta mañana. Pude ver por qué Maja había elegido esta posada. Necesitaba recordarlo. Güe, estoy lleno. Voy a volver al trabajo. Sin embargo, antes de hacerlo, tengo algo que decirte, dijo Maja. Me pasó un sobre que contenía algunos documentos. Rápidamente los miré. Esto parece sospechoso. Sí mucho. Estoy ordenando a los agentes de inteligencia en el lugar que realicen una investigación adicional. Los archivos que me dio Maja detallaban algunos sucesos extraños en la ciudad relativamente grande de Vilnore, ubicada al norte de Milteu. El área había sido azotada por frecuentes terremotos y decenas de personas habían desaparecido durante el último mes. Eso tampoco fue todo. Se había cortado un cable en mi red de telecomunicaciones, el mismo tipo de cable que Tarte no había podido rascar después de balancear uno de mis cuchillos tan fuerte como podía mientras se fortalecía con maná. Esa parte de la red de telecomunicaciones se construyó en forma de anillo, lo que significa que si el cable se cortaba de un lado, la transmisión podía viajar en la dirección opuesta, por lo que en sí mismo no era gran cosa. Pero cualquier cosa lo suficientemente poderosa como para cortarlo era preocupante. Combinando eso con las desapariciones, claramente algo estaba pasando. Probablemente sea un demonio, y uno inteligente también, teoricé. ¿Qué crees que se trata?, preguntó Maja. Acabamos de matar a dos demonios muy fuertes seguidos, el escarabajo y el león. Predije que los demonios podrían tener cuidado esta vez y tratar de tomarnos desprevenidos. Por lo que sabemos, creo que el que está detrás de esto podría estar preparando en secreto una masacre que acabará con todo el pueblo a la vez. Luego intentará producir un fruto de la vida y correr antes de que alguien llegue para interponerse en su camino, postulé. Hasta que tuviéramos más información, solo podía ofrecer conjeturas, pero imaginé que el demonio planeaba excavar el suelo debajo de la ciudad para hundir a toda la población a la vez. Eso provocaría frecuentes terremotos y explicaría lo que pasó con el cable. Un plan como ese mataría a todos en la ciudad simultáneamente. Maja sintió. Puede que tengas razón. A juzgar por el caso del demonio escarabajo, pasan unos días después de que todos mueren antes de que se manifieste el fruto de la vida. Probablemente piensa que matar a todos en la ciudad a la vez le dará tiempo suficiente para terminar todo antes de que nos enteremos del incidente. Después de un incidente típico, habría una investigación. Luego, se contactaría a las personas que podrían manejarlo y se las enviaría al sitio del problema. A pesar de los mejores esfuerzos de todos, cada uno de esos pasos inevitablemente llevaría varios días. Si mi teoría fuera correcta, sería imposible evitar que el demonio obtuviera el fruto de la vida y escapara. Imposible para cualquiera excepto para mí, eso es. Cada día me impresiona más la red de telecomunicaciones, comentó Maja. Solo yo podía desafiar los métodos convencionales. Si algo sucediera en el reino de Albanian, me enteraría inmediatamente por teléfono y luego volaría allí ese día. Incluso los demonios no deberían haber tenido idea de que era capaz de eso. Eso fue lo que me permitió atraparlos. Hay una cosa que no entiendo, dijo Maja. ¿Qué es? Yo pregunté. ¿Por qué los demonios solo aparecen en Alban? Si quieren evitar una pelea, ¿no sería mucho más seguro para ellos atacar un país sin ti y el héroe? El orco, el escarabajo y el león atacaron aquí. Si un demonio está realmente detrás de esto, serán cuatro seguidos. Yo también he sospechado de eso. Inicialmente pensé que los demonios estaban apuntando a este país para sacar y matar al héroe. El demonio orco incluso declaró claramente que matar al héroe era su objetivo. Esta vez, sin embargo, el demonio parece estar usando tácticas para evitar alertarnos al héroe y a mí. No tiene sentido que ataque otro lugar en el reino. Por lo que había leído en la literatura antigua de este mundo, los demonios nunca habían atacado un país continuamente como este. Es por eso que las naciones vecinas estaban tratando de asegurar acuerdos para tomar prestado al héroe en caso de emergencia. La aparición de los demonios y el rey demonio fue un desastre que ocurrió cada pocos siglos, por lo que muchos países habían acumulado conocimiento sobre cómo lidiar con eso. Cada uno tenía un plan en caso de un ataque demoníaco, por lo que no debería haber diferencia a que nación apuntaban los demonios. Sin embargo, golpearon aquí cada vez. Algo tenía que haber cambiado. Debe haber una razón por la cual los demonios solo podían atacar el reino de Albanian. Todavía no tenemos suficiente información para comenzar. Deberíamos investigar más y ocuparnos de los problemas inmediatos. Gracias. Puedo usar estos documentos para poner un plan en acción. La forma más rápida de aprender acerca de los demonios era preguntarle a un demonio. Afortunadamente, conocí a uno. Eso es bueno escuchar. Voy a ducharme y volver a Natural You. Tengo una reunión importante al mediodía. ¿Estás muy ocupada? Sí, lo estoy. Ese es mi papel. Es muy difícil, pero estoy orgullosa de poder ser de tanta ayuda para ustedes, respondió Maja antes de entrar al baño. Esta visita me hizo darme cuenta de nuevo de lo buena chica que era. Ya era hora de que volviera a trabajar también. Regresé a Tuatjade después de dejar Milteo. Hice que mis agentes de inteligencia comenzaran una investigación en la ciudad acosada por los terremotos y traté de contactar a Mina, el demonio serpiente. También estaba resolviendo una variedad de otros asuntos. Hola, mi señor. Estás trabajando duro, dijo Tarte. No te tomó mucho tiempo volver a encerrarte, señaló Día. Parece que ambas han terminado con el entrenamiento de hoy, dije. Tarte y Día asintieron. Estaban haciendo los ajustes finales en la tarea que les di cuando me fui. ¿Qué estás haciendo, Luke?, preguntó Día. Estoy siguiendo al conde Frantrude. Fue de gran ayuda durante el juicio. Ah, me había estado preguntando sobre eso. Se enamoró de la chica que tu en la fiesta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Le estoy enviando una carta como Lulu. Escribí que ella regresó sana y salva a su dominio y que quiere verlo. También dije que ella irá a la capital en dos meses y que pueden encontrarse en ese momento. Escribí la carta con letra femenina. Esa fue otra habilidad asesina mía. Eso es solo un estancamiento. Hará el trabajo. Intercambiaremos muchas cartas durante los próximos dos meses. En ellos cambiaré sutilmente su comportamiento, gustos y hábitos para alejarla del ideal de mujer que el conde Frantrude tiene en su cabeza. Es un poco arriesgado, pero estoy seguro de que su amor por ella se desvanecerá en poco tiempo. Luego lo conoceré en persona y haré una actuación para terminar su romance para siempre. El conde Frantrude probablemente se desesperaría si Lulu lo dejara abruptamente. Por eso quería retrasar nuestro encuentro y mancillar poco a poco su afecto por ella. Al final, me aseguraría de que él la dejara. Eso suena como mucho esfuerzo, comentó Día. Me sirvió muy bien. Quiero agradecerle dándole el final más limpio posible a esta relación. Quiero que esté en paz con la ruptura y que no tenga sentimientos persistentes. El corazón humano era voluble. El amor entre Lulu y el conde Frantrude fue dramático y apasionado, pero finalmente fugaz. Sabía muy poco sobre ella y, al saber más, se daría cuenta de que no era su pareja ideal y perdería interés. Eso es aterrador, mi señor. Aún no amaría por siempre sin importar cuán fríamente me tratara, declaró Tarte. Día se río. Eres tan preocupante, Tarte. Tu mente fue directamente a la idea de que él te hiciera esto. Un, bueno, no creo que Lord Love me abandone alguna vez. Solo me asusté un poco. Está bien sentirse así, Tarte. Es perfectamente natural tener miedo de alguien que es capaz de jugar con el corazón humano como yo puedo. Solo comparto esto con ustedes porque confío en ustedes dos. Creo que aceptarás este lado mío. Si solo me preocupara asegurarme de que les gusto, no les mostraría las cosas más desagradables que hice como asesino. Le revelé este tipo de cosas a día y Tarte porque tenían mi confianza. Además, sabía que estaban preocupadas por el asunto de Lulu y esto ayudaría a tranquilizarlas. De acuerdo. Puede confiar en mí, mi señor. Si algo como eso fuera a alejarme, nunca me hubieras gustado en primer lugar. ¿En serio? Le di una sonrisa incómoda y terminé de escribir la carta. Luego lo até a la pata de una paloma mensajera. Esta paloma mensajera no pertenecía a Toad Hadé, era una que el conde Frantrude le había dirigido a Lulu. No tenía idea de que el pájaro que estaba usando para enviar regalos de amor terminaría llevándolo a su ruptura. La pequeña paloma batió sus alas y despegó hacia el cielo. Ya había terminado con el asunto del conde Frantrude por ahora. Me aclaré la garganta. Tarte, día, ambas me presentarán su tarea mañana. Por favor, prepárense. A continuación, llegó el momento de determinar cuánto más fuertes se habían vuelto durante mi ausencia. Ok, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. Vemos entonces el plan de nuestro protagonista para ir rompiendo poco a poco con este noble. Por otro lado, sin duda alguna, esto va a estar bastante interesante ya que una nueva amenaza cierne sobre el reino. Que será lo que sucederá lo veremos en el siguiente video. Así que no dejen de estar al teniente de la playlist ya que empecemos con la continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.